hola a todos los seguidores de nuestro canal de youtube el pitatrix es de hecho un antiguo libro que combina elementos de magia astrología y filosofía su título árabe chatalab se traduce generalmente como el objetivo del sabio o el objetivo del sensible y se cree que fue escrito originalmente en el siglo 11 o posiblemente en la primera mitad del siglo décimo fue traducido al español y luego al latín en el siglo 13 y durante ese proceso de traducción adquirió el nombre pitatrix el libro es conocido por su contenido esotérico y mágico y ha sido objeto de estudio e interés en la historia de la magia y la astrología a menudo se le atribuyen influencias de la astrología árabe y la magia hermética y ha sido utilizado por practicantes de diversas tradiciones esotéricas a lo largo de la historia este libro es de hecho una obra compuesta que sintetiza diversas tradiciones mágicas herméticas y astrológicas se ha considerado como un manual de magia talismánica y una de las exposiciones más completas de la magia celestial en el ámbito árabe el picatrix se basa en una variedad de fuentes incluyendo textos herméticos el sabeísmo el ismailismo la astrología la alquimia y la magia producida en el cercano oriente en los siglos 9 y x esta amalgama de influencias lo convierte en un texto importante para comprender la evolución de las tradiciones esotéricas y su impacto en la producción literaria renacentista en el renacimiento el picatrix y otros textos similares influyeron en el renacimiento del interés por la magia la alquimia y la astrología estos textos jugaron un papel importante en la formación del pensamiento y las prácticas de la época su versión latina se considera esencial para comprender una parte significativa de la producción renacentista el prólogo de la traducción latina atribuye la traducción del árabe el español a un periodo entre 1256 y 1258 bajo el reinado de alfonso décimo de castilla y león la versión latina posterior se basó en manuscritos españoles y en un principio se atribuyó a maslama al-mashiti un matemático andaluz islámico esta atribución ha sido cuestionada y se utiliza a veces el término pseudo-mashiti para referirse al autor ya que no está claro si maslama al-mashiti fue realmente el autor del texto las versiones en español y latín del picatrix fueron las únicas conocidas por los estudiosos occidentales hasta que wilhelm prince descubrió una versión árabe alrededor de 1920 este descubrimiento y la existencia de una versión árabe agregaron un nuevo nivel de complejidad e investigación a la historia y la comprensión de este texto esotérico la obra está dividida en seis libros y no sigue una exposición sistemática clara en lugar de eso ofrece pautas sobre tiempos lugares propicios actitudes y gestos apropiados para realizar invocaciones y peticiones a las estrellas y planetas la cita de chance next sobre como el picatrix prescribe los tiempos lugares y actitudes adecuadas para dirigirse a las estrellas ilustra la naturaleza ritualista y ceremonial de la magia astrológica que se presenta en la obra también destaca la influencia alienística en las fuentes del picatrix ya que se observan similitudes con las prácticas astrológicas y las invocaciones en la tradición astrológica griega en el picatrix y otras obras de magia astrológica se encuentran invocaciones y oraciones similares que se utilizan para llamar a la influencia de los planetas en ciertas actividades o propósitos mágicos saturno se asocia tradicionalmente con cualidades como la frialdad la austeridad la sabiduría y la introspección pero también con aspectos más desafiantes como la limitación y la dificultad las invocaciones a los planetas en la magia astrológica a menudo buscan obtener su influencia o poder para lograr ciertos objetivos o cambios en la vida de la persona que realiza la invocación en el picatrix y otras obras de magia astrológica se encuentran invocaciones y oraciones que se utilizan para llamar a la influencia de los planetas en ciertas actividades o propósitos mágicos saturno se asocia tradicionalmente con cualidades como la frialdad la austeridad la sabiduría y la introspección pero también con aspectos más desafiantes como la limitación y la dificultad las invocaciones a los planetas en la magia astrológica a menudo buscan obtener su influencia o poder para lograr ciertos objetivos o cambios en la vida de la persona que realiza la invocación de la realidad dividida en grados planos o mundos simétricos y correspondientes refleja una comprensión fundamental en muchas tradiciones esotéricas y filosofías herméticas esta idea a menudo se refiere al concepto de la correspondencia o correspondencia como arriba es abajo y es una noción clave en la filosofía hermética la noción de correspondencia sugiere que hay una conexión y simetría entre diferentes niveles de existencia desde lo divino hasta lo humano y la naturaleza en otras palabras lo que sucede en un nivel o plano tiene un reflejo o influencia en otros niveles esta idea puede aplicarse en la astrología la magia la alquimia y otras disciplinas esotéricas ya vira y bien asian conocido a menudo como shivar en la tradición occidental fue un influyente alquimista y científico del mundo islámico su enfoque en la alquimia y la cosmología tuvo un impacto significativo en muchas obras posteriores incluido el picatrix la idea de que las prácticas mágicas tienen un origen divino en lugar de diabólico refleja una perspectiva más espiritual y filosófica en la magia el uso de la teoría neoplatónica de la hipóstasis también es interesante ya que muestra como el autor del picatrix incorporó ideas filosóficas y místicas en su trabajo la filosofía neoplatónica que se basa en las enseñanzas de platón a menudo se utiliza en contextos esotéricos para explicar las jerarquías y las conexiones entre los diferentes niveles de la realidad la atribución a alma shiti un prominente matemático y astrónomo andalusí no hay biografías que respalden directamente esta afirmación además las fechas de la muerte de alma shiti entre 1005 c y 1008 c y la fecha de composición estimada del picatrix siglo 11 o principios del siglo décimo plantean interrogantes sobre su autoría la atribución a alma shiti pudo haberse originado en épocas posteriores por parte de alquimistas y eruditos como y damir al gildak pero no hay evidencia histórica sólida para respaldar esta afirmación más lama ve casi mal curtub y podría haber sido el autor del picatrix y su conexión potencial con el sufismo y el bautismo en andalucía es interesante y arroja nueva luz sobre la posible influencia y contexto de esta obra recientes investigaciones sobre la autoría del picatrix han planteado nuevas perspectivas mientras que en el pasado se atribuyó la autoría de la versión árabe del libro a el famoso astrónomo y matemático abuel casi más lama ve amada al-mashiti ahora algunos estudiosos consideran que la versión árabe es anónima lo que agrega un nivel de incertidumbre a la cuestión de su autoría un estudio reciente publicado en estudies lama propone una idea intrigante sugiere que el verdadero autor de la obra podría ser más lama y nel casi mel curtubi quien vivió en el siglo décimo y fue descrito por el historiador ahí bien alfaradi como un hombre de encantos y talismanes si esta sugerencia resultara ser precisa implicaría que el picatrix debería considerarse dentro del contexto del sufismo y el bautismo en andalucía esta teoría plantea la posibilidad de que el autor tuviera un enfoque espiritual y místico al escribir la obra lo que añadiría una dimensión significativa a su comprensión la cuestión del título picatrix y su posible relación con el nombre bucratis o burcuratis en el texto árabe es interesante y ha sido objeto de debate entre los estudiosos en ocasiones se ha interpretado que el título latino picatrix podría ser una transliteración descuidada de ese nombre árabe otra teoría sostiene que el título o el nombre del autor podrían haber sido una forma de atribuir la obra a hipócrates utilizando una variación del nombre bucuratis o bicratis en el texto árabe esta hipótesis no se sostiene completamente debido a que el texto árabe cita por separado a hipócrates bajo el nombre hipócras esta ambigüedad en torno al nombre y al título es sólo un aspecto más del enigma que rodea al picatrix la obra es rica en influencias de diversas tradiciones y ha sido objeto de diversas interpretaciones la sugerencia de martín plesnar sobre la influencia del picatrix en la definición medieval del experimento científico es una perspectiva interesante y relevante en la historia de la ciencia plesnar propone que un traductor del picatrix pudo haber influido en la concepción medieval de lo que constituye un experimento científico al alterar un pasaje en la traducción hebrea del texto original árabe la definición que plesal atribuye a esta influencia del picatrix se asemeja a una descripción temprana del método científico experimental que incluye la formulación de una hipótesis la creación de condiciones controladas para llevar a cabo un proceso natural de acuerdo con la hipótesis y finalmente la evaluación de la hipótesis basada en los resultados del experimento este tipo de influencia y cambio en la concepción del método experimental puede tener importantes implicaciones para la historia de la ciencia ya que sugiere que las ideas y prácticas en campos aparentemente no relacionados como la magia y la alquimia podrían haber influido en el desarrollo de la metodología científica en la edad media y más allá martín plesnar es interesante y sugiere que la base teórica para el método experimental a menudo asociada con los siglos 16 y 17 podría haberse establecido de manera temprana incluso antes del siglo 13 su punto se basa en la influencia potencial del picatrix y como un pasaje alterado en la traducción hebrea del texto árabe podría haber contribuido a esta temprana formulación de la concepción del método experimental si esto fuera cierto cambiaría nuestra comprensión de la historia del método experimental y cómo se desarrolló en la edad media en lugar de ser un logro exclusivo de los siglos 16 y 17 según la perspectiva de plesnar las bases teóricas del método experimental podrían haber estado en juego mucho antes de lo que generalmente se acepta este pasaje parece relatar una experiencia en la que un individuo observa un tratamiento para una picadura de escorpión que implica beber una poción de incienso marcada con sellos lo más interesante es como este individuo después de presenciar el tratamiento comienza a experimentar por sí mismo con diferentes tipos de incienso asumiendo que la sustancia del incienso era la causa de la curación a través de su experimentación llega a la conclusión de que las imágenes en los sellos son la verdadera causa de la curación independientemente de la sustancia en la que estén impresas si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a patrian por tan solo tres euros al mes no sólo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor como suscriptor formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido únete a patria en y se parte de esta emocionante aventura y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego